Blanca Romero, 47 años, hizo un gran trabajo a lo largo de su trayectoria en televisión, lo que se puede observar en las inversiones que puso para que su casa sea un verdadero palacio. Villaviciosa es la parroquia asturiana en la que encontró su particular refugio en pleno paraíso natural. Se refleja en el alma costera, escoltada por el Cantábrico, rodeada de prados, además de estar rodeada de palacetes. De todas formas, su vivienda en particular se aleja un poco del estado rústico del Principado, para ser más bien un diseño contemporáneo de estilo wabi-sabi. Desde el año pasado, Blanca Romero disfruta de este hogar de ensueños que construyó. La casa está distribuida en dos plantas con cinco habitaciones que se encuentran alrededor del salón y cuenta con unas vistas envidiables. Su enorme jardín con piscina privada compite en belleza con las colinas que lo rodean fundiéndose en una amalgama de tonalidades verdes. En la casa de Blanca Romero predomina el blanco. En el salón las paredes son completamente neutras y el suelo es laminado en un sutil gris con beta. Esto deja entrar la luz natural de cada uno de los ventanales y le da aún más protagonismo al sofá modular de Cabe Home, un modelo esquinero tapizado en gris que se convirtió en un rincón favorito. Para mí, una de las cosas más importantes en un hogar es que el sofá sea cómodo y no pude hacer mejor elección. Desde el primer día te absorbe como una cuna. Su estilo minimalista es atemporal y el color va con todo. Estoy totalmente enamorada de él, explicó ella misma en sus redes sociales. Este sofá es precisamente el separador encargado de delimitar la zona de descanso. Al ser ambientes tan amplios, se necesitan algunos separadores. La que fuera esposa de Cayetano Rivera usa biombos, armarios y una pequeña mesa abatible, para diferenciar cada lugar. Por otro lado, en la cocina predominan los electrodomésticos de diseño panelados en madera oscura, para que se unifique el estilo y cree sintonía. Gracias por ver el video.